¡Cafe Sosas! Porque ustedes lo pidieron el día de ayer. Hoy vamos a darle este remedio casero para combatir la flacidez con jugo de tomate. Vamos a hacer algo muy sencillo, como utilizar tomate y agua. Usted ya lo va a ver en este mismo momento, pero yo me voy a ir como por acá porque se me quedó el cuchillito. Vamos a ver, siempre le voy a recordar que usted necesita tomates frescos. Eso sí, sépalo. Tomates frescos para que usted pueda eliminar la flacidez. Así que, bueno, teniendo ya nuestros tomates acá, vamos a hacer uso de nuestra licuadora. Igual si usted tiene un procesador, también lo puede hacer. El chiste es hacer como una pastita o como un juguito de tomate. Yo pienso que entre más espeso, mejor. Así que vamos a comenzar con nuestro tomate. Yo solo voy a hacer uno para demostrarles a ustedes de qué forma se hace. Bueno, sabe también que el jugo de tomate es buenísimo. Usted sí le gusta, pues lo puede tomar. Eso sí, le voy a recomendar que no le agregue azúcar, más bien un puntito de sal y al gusto. Ahora que ya tengo mis tomates picados para ayudarle a la licuadora, vamos a comenzar con ese proceso. Un poco de agua. Y vamos a comenzar a licuar. Vamos a ver. Tenemos problemas técnicos, no pasa nada. Sabe que a mí ahí en casa me sucede más bien que de repente yo bajo la licuadora, la conecto y está como presionado el botón que no quiero que se presione. Así que vamos a comenzar acá. Vamos. Lo miro muy clarito, así que vamos a agregar otro tomate. Entero, dice Fofo. Lo voy a partir en cruz mejor, por cualquier cosa. Entero, dice Fofo, entero se va también, pues. Vamos a ver. Vamos. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro jugo de limón, le voy a decir de tomate, lo vamos a poner en cualquier recipiente. Yo por presentación lo voy a hacer aquí para que ustedes allí en casa vean. Lo sencillo que es que nosotros combatamos la flacidez con este jugo. ¿Qué vamos a hacer después de todo esto? Recuerda que lo vamos a aplicar sobre la superficie de la piel mediante un movimiento circular suave. Vamos a masajearnos durante unos cinco minutos y luego nos vamos a lavar con agua tibia. La aplicación constante del jugo de tomate te ayudará a reducir la flacidez de la piel y al mismo tiempo garantizará la reducción de los poros abiertos. Se dejará la piel brillante y si ingieres al menos dos litros de agua cada día, de este modo ayudarás también a tu cuerpo a eliminar toxinas y grasas, además de aportar mayor flexibilidad a tu piel. Realizando cada día 30 minutos de ejercicio, también lo podemos hacer porque la actividad física conseguirá que nosotros podamos quemar los depósitos de grasa que se forman con la celulitis y aparte tonificaremos y reafirmaremos nuestra piel. También podemos disfrutar dándonos baños de algas marinas o de sales. La sal que nosotros tenemos en la cocina la podemos utilizar para darnos un masaje, siempre en movimientos circulares y reactivar la circulación sanguínea. También, otro consejito es que podemos emplear un guante de grill, de estos que nos ponemos para poder reactivar también nuestra circulación. Esto es verdaderamente barato y efectivo y para poder ayudar a reactivar la estimulación sanguínea. Así que usted ya lo sabe, jugo de tomate para que usted pueda eliminar la flacidez en su piel. Ahora continuamos con más de este delicioso café.